La Laguna de la Heredia La Barrera es una herencia ancestral, por lo tanto debe ser cuidada, debe ser protegida. Por esa razón la Administración Municipal, en compañía de la Corporación Autónoma Nacional de Cundinamarca acá, Biolodos, Hábitat Limpio, Mosquera Joven, la Defensa Civil y toda la comunidad se unieron en una gran jornada de aseo para mantener limpia esta majestuosa zona natural de nuestro municipio. Hoy nos encontramos en la Laguna Humedal Herrera, donde estamos haciendo una limpieza de aseo en su periferia. Es el último gran humedal que se encuentra en la sabana de Occidente y se está viendo seriamente afectado por las actividades humanas. Como se pueden dar cuenta, la cantidad de desechos o de material sólido es impresionante y no solo tenemos problemas de manejo de residuos sólidos, sino también de advertimientos. La gente no tiene como esa cultura, todavía no han tomado conciencia de que a esta laguna hay que ayudarla a cuidar para que no se nos acabe. Es la laguna que ha sido de muchos años en nuestro municipio, algo muy especial, algo muy bonito. La fauna que tiene esta laguna es hermosa. Invitamos a toda la comunidad de Mosquera a que se una a la CARSA Bona Occidente para la recuperación de este ecosistema. De parte de nosotros simplemente manifestarles lo importante que es recuperar la laguna de la Herrera. Anoche sostuvimos una reunión con el jefe máximo de ustedes, el doctor Néstor Franco, con el gobernador del departamento y le estábamos planteando unas propuestas que el municipio está haciendo. De nada sacamos, y ustedes que han trabajado tanto en esta laguna, de nada sacamos seguir sembrando y sembrando árboles si no protegemos precisamente la ronda con una buena cerca. Esa es la propuesta que está haciendo el municipio. No invirtamos más plata en reforestación hasta que no la protejamos como debe ser, con una cerca completamente adecuada para que no tenga el acceso ni de animales ni de personas que lo único que hacen es alterar el buen funcionamiento de la laguna. El compromiso debe ser de todos, para mantener nuestra laguna y que el día de mañana nuestros hijos y nietos puedan conocerla. En tan solo una jornada se recogieron 32 toneladas de basuras, escombros, colchones y lastimosamente un total de 165 llantas de vehículos abandonadas en la laguna de la Herrera. En tan solo una jornada se recogieron 32 toneladas de basuras, escombros, colchones y lastimos